Tarea tras tarea, ando dejando, ya no quiero hacerlas De ellas, de ellas, ya estoy harto, y de las materias Mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya no te la voy a pasar Pero yo la quiero Tarea tras tarea, ando dejando, ya no quiero hacerlas De ellas, de ellas, ya estoy harto, y de las materias Mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya no te la voy a pasar Pero yo la quiero Tarea tras tarea, y de las materias Tarea tras tarea, y de las materias Ya no te la voy a pasar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.